Terminamos nosotros con el arte fotográfico más fresco que se expone estos días en la Casa de la Juventud de la Orotaba, en Tenerife. Es una exposición llamada Pensamiento Visual, en la que el joven artista Damián Rodríguez, bueno, combina y lo hace además muy bien la fotografía con el diseño gráfico y nos sirve a nosotros de broche para terminar. Hasta mañana. Descansen, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.